hermano isaías profetizó en el capítulo 9 y versículo 6 que uno de los grandes nombres del mesías de jesús del hijo de dios es padre eterno él no solamente él es no solamente es instructor sino que también él es maestro él es ese maestro como buen padre que nos va a enseñar las lecciones que tú y yo necesitamos aprender poner en práctica te pregunto sientes tú en tu vida diaria el cuidado y la protección la compañía de ese padre eterno él es como padre eterno un proveedor amante tierno él es tierno él es compasivo aleluya él es sabio él es un sabio padre por eso en esta mañana yo te invito a que le entregues al señor al dios fuerte al padre eterno le entregues todas tus preocupaciones ten confianza en jesús él es un padre que nunca te va a abandonar él es un padre que nunca te va a defraudar él es un padre como buen padre como el mejor padre que te va a decir en lo que está bien pero también me va a corregir me va a reprender en lo que estoy mal